Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Este es el avance de las noticias más relevantes que usted podrá leer mañana en la edición impresa del lunes 24 de julio. Hacemos un recuento sobre el éxito que está teniendo la tilapia hondureña en el mercado mundial y los nuevos mercados que planean abrir. Todos los detalles sobre las investigaciones policiales acerca de la muerte de varias personas en hechos registrados en Santa Rita de Copán y en Comayagua. También le ampliaremos la información sobre la muerte de varios migrantes dentro de un camión que fue encontrado en una famosa cadena de supermercados en Texas. Y un completo resumen sobre la jornada de partidos internacionales que enfrentó entre otros al Real Madrid y al Manchester United y obviamente todos los detalles sobre la etapa final del Tour de Francia. La ampliación de estas y otras informaciones usted la podrá encontrar en la información impresa del diario La Prensa en www.laprensa.hn y en nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Si le gustó este video, compártelo con sus amigos.